Prometen que programa hoy será mucho más barrio. Tras anunciar lo que llevaba semanas ocultando, la productora Magda Rodríguez finalmente aceptó que sí se hará cargo del matutino hoy, por lo que ya planea los cambios pertinentes tanto en su elenco como en su contenido, los cuales estarán al aire a partir de la segunda semana de marzo. A reserva de quienes sean los afortunados en quedarse y aquellos los que lleguen, lo único cierto por ahora es que la nueva productora viene con la franca intención de quitarle todo tipo de glamour a la emisión y de acercar al programa a las capas populares, mismas que son fieles a ese tipo de producciones. Y es que en un estudio interno que Magda Rodríguez hizo desde que llegó a México en diciembre pasado, arrojó que la televisión abierta ya no es del interés de las nuevas generaciones, por lo que la recomendación fue hacer contenidos dirigidos a personas mayores de 30 años con poder adquisitivo bajo y que no tienen la posibilidad de consumir otro tipo de plataformas. Asimismo, las directrices indicaron que si se quiere llamar al público joven, es necesario enfocarse en aquellos que no estudian ni trabajan, pero además es forzoso ofrecer contenidos escandalosos y morbosos como fórmula base para despertar el interés entre ellos. Siguiendo la receta de manera fiel, Magda Rodríguez creó Enamorándonos en TV Azteca, el cual resultó todo un éxito para esa franja del público anteriormente descrita y ahora en Televisa pretende repetir la misma fórmula en El Matutino Hoy. Con el objetivo de hacer más populachero El Matutino, Magda Rodríguez ya comenzó a llamar gente que se preste a la vulgaridad y entre los nombres que supuestamente ya se confirmaron están Mauricio Mancera, quien fracasó en Telemundo, Damaris Rojas, quien abandonaría Enamorándonos para entrar al Matutino y Gabriel Montiel, mejor conocido como el Wherever Tomorrow. En cuanto a los que se quedan, Rodríguez ya refirió que Galilea Montijo está más que invitada para permanecer en la emisión, pero de acuerdo a la productora, la jalisciense tendría que abandonar su actual pose de diva y mujer de mundo para adoptar un perfil más cercano al que tenía cuando participaba en el programa Vida TV, donde gritaba, albureaba, enseñaba además y hasta se revolcaba en el piso. Independientemente de que Galilea se niegue a regresar a sus orígenes, pues ahora se siente del Jet Set, más complicado le sería jugar ese papel populachero a Andrea Legarreta, pues ella en definitiva se ha negado a vulgarizar su perfil, aunque a su edad es difícil que se niegue a una propuesta de trabajo segura, así tenga que hacer el ridículo. Más fácil será para Raúl Araiza y Jorge Elburro Van Ranking, a quienes también se les ha extendido la invitación y que sin duda se sentirían más cómodos albureando y cargando carrilla, pues ellos son bastante corrientes y se sentirían en su ambiente natural. Finalmente, todos los demás integrantes del elenco se encuentran en negociaciones para intentar seguir en el programa, pero varios de ellos tienen pocas esperanzas, pues la brosa y el barrio se aprestan a llegar al programa para cumplir cabalmente los mandatos de Magda Rodríguez. Si te gustó el video, compártelo, suscríbete al canal y nos vemos. Hasta nuestro próximo chacaleo.